En los cuadernos, Diego Cabot revela toda la verdad de una investigación sin precedentes que cambió para siempre la forma de hacer política en la Argentina. 902 páginas, 10 años de recaudación ilegal, 43 compañías involucradas, 112 funcionarios y empresarios, 205 días de investigación en silencio. Solo lo sabe Diego Cabot, solo lo sabe un periodista, solo lo cuenta en este libro. Los cuadernos.